Entre las 5 y 6 de la tarde en esa zona, es probable, no está confirmado que haya, pero Chile está en alerta, alerta. Esto es muy importante porque la gente en Chile, el gobierno chileno, necesita que haya a punto de recibir los efectos del tsunami, del tsunami que se espera para esa zona. Ya ve usted el oleaje ahí en Taiwán, pero están a punto de recibir los efectos del tsunami y esto podría causar daños de gran intensidad. Está en alerta y quien está en alerta también es nuestra corresponsal, nuestra reportera Pamela Campuzano. Por tanto, las autoridades en este minuto no han reaccionado y no han tomado ninguna medida precautoria, básicamente porque lo que han señalado es que Australia no se encuentra bajo amenaza de tsunami. Pamela, ¿qué hora es en este momento allá en Australia, más o menos? Yo me encuentro en Adelaide, esto que Algarra afectaría principalmente a la ciudad de Sydney. Sydney tiene una población aproximada de entre 5 millones de personas. Sin embargo, Sydney tiene una geografía de muchos cerros, por tanto, si es que eventualmente la ola llegara, el escape, la vía de escape sería muy fácil, puesto que generalmente los cerros se concentran sencillamente a la zona de los cerros que nos dices, están cerca de la costa. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelandia? ¿Estamos hablando de una geografía similar en la parte que está en peligro? Pamela. La verdad, la geografía no la manejo muy bien, qué tipo de geografía se tiene en el lugar que se ha afectado. Sin embargo, recordemos que Nueva Zelandia forma parte del círculo de fuego del Pacífico, el cinturón de fuego del Pacífico. Por tanto, es un país que sí está acostumbrado a lo que son los terremotos. Hace un mes atrás vimos que tuvieron que enfrentar un terremoto y, por tanto, también están preparados para lo que eventualmente podría pasar, que es una consecuencia de terremotos, generalmente, y son los tsunamis. Por tanto, ellos saben, efectivamente, que es terrible la capacidad de daño que puede tener una ola de 30 metros.